En Colombia hoy hay 7 millones de víctimas de conflicto armado, de las cuales un poco más de 3 millones y medio son mujeres y niñas. Si seguimos con la tendencia actual a escala mundial, una de cada 13 mujeres sufrirá violencia sexual o física en algún momento de su vida. La cultura juega un papel fundamental en ayudarnos a reconectarnos con las emociones, con las y los demás. Cuando uno ve una obra como ella en Shakespeare, le llega uno al alma, le llega uno y le dice a uno, mira lo que está pasando. No solo las mujeres son las claves de la solución al problema, sino que es muy importante los hombres, los niños, los jóvenes. El creer que por naturaleza el poder y las instituciones es un privilegio exclusivo de los hombres es la primera forma de violencia. Las mujeres no parimos hijos ni hijas para la guerra. En esta nueva generación tenemos que ir divulgando a los jóvenes los valores, el amor, el cariño hacia la mujer. Ellos son hermanos, que son hijos, son nietos, amigos de nosotras las mujeres. El tema de la violencia no es un tema de mujeres, no es un tema que solo van resolver las mujeres, es un tema de la sociedad. ¿Cuál es el aporte de los hombres para radicar la violencia contra las mujeres? Tener conciencia de que no existe poder, no existe psicología de pertenencia. Poder también generar caminos de divulgación y denuncia para que ellas también puedan expresar cualquier tipo de maltrato o violencia. El respeto a sus derechos, el respeto a su dignidad. El trato de igual a igual. Este no es un debate solamente que necesitamos las mujeres víctimas, es un debate que tiene que ver con qué país queremos las mujeres después del acuerdo de paz. I personally find the women's movement in Colombia incredibly vibrant, incredibly diverse and sophisticated. Esto hay que hablar de los territorios, entonces sí creemos que es fundamental este panorama que se abre acá y la necesidad de seguir llevando vuestras conversaciones al terreno. Las empresas que cuentan con más líderes mujeres logran mejores rendimientos. Los acuerdos de paz que incluyen a las mujeres son más jurados. Este es un camino que sí es posible. Gracias. Gracias.